Buenos días chicos, estamos en Londres y hoy vamos a comer en los sitios más virales de la ciudad, pastelerías muy top. Pero antes vamos a tomar un café y os voy a decir quién me va a ayudar a comer. Tenemos por aquí al equipo Michigan, Cassandra, Silvia y Leire. Van a ser los estómagos de apoyo y ahora sí a tomar un café. Ahora sí, nos vamos a la primera parada. Y después de un paseíto en metro, hemos llegado a nuestra primera parada. Pues las voy a ir desvelando una a una. La primera es Cédric Grollet, tiene tienda aquí en Londres, no solo en París y en alguna otra ciudad del mundo. Hay algo que no se puede discutir, es muy viral. Las cosas que hace tiene muy buena pinta, pero si miráis sus reseñas de Google, le dan zapatilla pero por todos lados. De hecho tiene un 3 con algo que me parece una locura. Sabemos que es muy muy caro. Y vamos a ver si realmente vale la pena probar aunque sea algún producto. No sabemos cuáles venderán aquí porque suele hacer no solo bollería tipo croissanes y tal, sino además muchos trampantojos dulces que parecen una cosa y saben a otra. Bueno, vamos a darle a caña y os contamos. En este caso Cédric Grollet lo tenemos por aquí. Está dentro del hotel de Berkay Lee y la tienda se ve bastante grande y bonita por fuera. Se ve muy impoluto y muy bonito y aquí tiene bastantes delicios. Vamos a probar alguna. Tienen los productos aquí expuestos, como si fuese esto un laboratorio o una joyería. Atención a los precios. Croissant de mantequilla, 6 libras. Pan y chocolate, 7 libras. La floresta de croissant, 15 libras. Os lo dejo apunta por ahí el nombre, que no me acuerdo ahora. 9 libras y este dulce que parece de almendra, 12 libras. Tienen alguna cosita más. Yo creo que vamos a ir a asegurar a por esto y a por esto. Chicos, las cosas como son. Este sitio es muy caro. El croissant de mantequilla, que lo tenemos por aquí. No, mentira. Ahora os digo qué es esto. El croissant de mantequilla, que lo tenemos por aquí, cuesta tan solo 6 libras. Tan solo. 6 libras. A ver, te digo una cosa. O sea, siendo Cédric Grollet, siendo Londres y siendo esta maravilla, que es puro arte, tampoco me parece tan caro porque yo he visto croissanes. Por ahí también careces, ¿eh? Sí, no sé nada lo mismo. Y esto de aquí es el cuñamán. Si habéis visto vídeos nuestros, tanto de París como el último que subí yo de los mejores croissanes de Madrid, sabréis un poquito lo que es el cuñamán. Pero esto es versión grande. Fijaos el tamaño. Y está súper caramelizado. De hecho, por abajo se ve brillante. En sabor parece como de Werther's original. 15 libras. A ver, es que pensándolo mejor... Son casi 20 pavos, ¿eh? Es muy caro, esto es muy caro. He dicho lo del croissant, pero luego lo estaba pensando y digo, hostia, es que 6 libras me parece caro. Son casi 20 euros el cuñamán, ¿eh? Pero bueno, para unos frikis como nosotros, que hemos venido aquí a probar los productos de Cédric Grollet, pues no os da igual pagarlo. Vosotros ya decidís si queréis pagarlo o no. Vale. Hágale, voy a morder. Espérate, que tengo pelos en la cabeza. Pues pelos en la cabeza. En la cara. Lo raro sería que no tuviese pelos en la cabeza. ¡Ah! Cruje, tampoco demasiado. No cruje demasiado. El sabor a mantequilla tiene bastante presencia. Está que flipas. Sí, se nota humedito por dentro. Como podéis ver, ya se aprecian aquí los alveolos. Bien anchos, bien grandes. Está bastante húmedo por dentro. Bueno, bastante no, una cosa normal. Igual son nuestras manos que están frías. De sabor está buenísimo. Para mí está perfecto. El toque crujientito del exterior es muy sutil. No es tan crujiente como te gusta a ti. Bueno, ¿lo puedo saber ya? Espera, le voy a dar otro bocado. Está bueno. No es el mejor cruazán que me he comido. No, bueno está. Para mí tiene el punto de mantequilla bien. Lo único, pues que cruazán es así. Hemos probado en más sitios y no valen 6 libras. Sinceramente, creo que no lo vale. Pero como tiene la fama que tiene, pues creo que vale eso por quien es Cedric Rondec. Punto. No tiene nada de especial. Lo que sí que me parece que es muy especial es este cuñamán. Porque es el más grande que hemos visto nunca. Y el más caramelizado, la mente diría. El cuñamán se ve súper tostado por fuera. El color muy oscurito. Y esto tiene pinta de crujir mucho. Esto está mucho más bueno que el cruazán. Sí. Oh, cuando llegas al caramelizado de detrás, ¿no? Fijaos cómo se ve por debajo. Como los cristalitos que se rompen. Como si fuese una creme brûlée, entre comillas. Está crujientito por fuera. Pero como tiene más mantequilla incluso que un cruazán. Por dentro se nota como muy cremoso. Entonces tiene una combinación de sabores. Y es puro caramelo. Pruébalo y danos tu opinión. A mí me ha flipado. A mí me parece espectacular, ¿eh? Madre mía. Madre mía, ese está buenísimo, ¿eh? A ver. Sí, está muy bueno. Por aquí está más húmedo. Y lo de fuera, el caramelo le queda alucinante. Está muy, muy bueno, ¿eh? A mí me ha flipado. Sí. Muy caro. Esto está muy bueno. Podría perdonar el pagar este precio, ¿eh? Lo disfrutas. Vamos al siguiente sitio. Venga, vamos. Siguiente parada. Nuestra segunda parada se llama Chestnut Bakery, donde hacen el mejor croissant de Reino Unido, no de Londres, de Reino Unido del 2023. Además, se unen a todas las modas y han hecho el famoso croissant, que es un croissant con cookie por dentro y cookie por fuera, pero le han dado una vuelta y le han hecho a su rollo y tiene una pinta. Con lo cual, vamos a ver si conseguimos ese trocito de cielo y lo probamos y lo enseñamos aquí en el canal. Hello. Atención a la auténtica pintaza que tiene todo. Uf, va a ser complicado elegir una sola cosa. Ahora iré enseñando, pero fijaos, mejor croissant de Reino Unido del 2023. Me lo puedo creer. Todo tiene una pinta increíble. De pistacho raspberry, de apple crumble. Fijaos aquí, la danesa de tiramisú, de salted bacon caramel. O sea, como si fuese el croissant de almendras, pero de bacon caramel. El honey toast. Fijaos aquí el croissant como si fuese tostado con miel. Tienen cosas increíbles y los babkas van. Mirad qué pinta, Dios mío. Estamos viendo, y aquí hay otra parte, que todos estos desalados y tienen con masa de croissant, pero con zatar y queso gruyere. Berenjena a la parmigiana. Un pan y chocolate de berenjena a la parmigiana. Mirad qué pinta. Kimchi monkey bread. O sea, increíble. Y el croquet monsier, pero de croissant. Y así, un montón de cosas. Mirad aquí las focacias también con qué pinta las presentan. Y también bagels. Ahí al fondo el horno donde lo elaboran. Lo que digo es que va a ser muy difícil elegir. Aquí yo creo que vamos a elegir también algo de salado, porque es que todo tiene una pinta de Dios. Chicos, mientras ella termina de grabar algunos planos para Instagram, que si no nos seguís, ya estáis tardando en Instagram y en TikTok. Os dejo las cuentas abajo en la descripción. Hemos pedido todo un poco. Estas dos señoritas, Cassandra y Leire, se han encargado de coger el salado. Han cogido este... ¿Cómo era? Este enlazo es como un lazo hojaldrado que lleva zatar y queso gruyere. Cuesta 5,45 y huele súper bien, hojaldradito. Luego, por aquí, esto es el monkey bread de kimchi, súper petado de queso. 6,45. 6,45. Hostia, cómo huele esto, ¿eh? Y la textura. Se nota... Mollosito. Y por aquí tenemos el babka bun, que es como si fuese un rollo, pero de babka con chocolate. Ese vale 5,15. 5,15 agüita, ¿eh? A ver, este sitio no es barato. Luego, el croissant de nueces de pecan, caramelo salado y doble horneado, es como si fuese el croissant de almendras, súper crujiente. 5,50. Y el croissant de mantequilla, el mejor de Reino Unido 2023. 3,45. Ojito, ¿eh? Vale, casi la mitad que el de Cedric Rolet. Casi la mitad, pero aún así, tú en España pides un croissant por 3,45 y te dicen dónde vas, ¿sabes? ¿Dónde vas, capital? Bueno, estamos en Londres. Por último, lo sirven todo calentito, templadito. Ahora ya no está calentito, porque hemos perdido mucho tiempo y Cassandra se está tirando de los pelos esos rizados que tiene. Pero vamos a empezar a comer, va. Empezamos por el kimchi monkey bread. Dale, dale, dale. Hágale, señorita. Como estáis viendo, Londres, sinceramente, es uno de los paraísos de los bakeries en Europa. Es una maldita locura, ¿eh? Además, es que vamos andando por el camino y encuentras de todo. Nuestras compañeras ponen caras de que está muy bueno. Me puedo fiar. Nada seco, que es lo importante, en un bizcocho de este rollo, en un como brillos, textura brillochada. Tal cual lo que dice Leire, que sabe como a pan de queso con el toquecito de kimchi. Y la crema de arriba, yo se la quitaría, la verdad. No me gusta esa crema. A mí sí. A mí me sobra, la verdad. Y parece mental, ¿no? Pues el sabor así tostado. Hay que reconocer que está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bueno. Está bien hecho, ¿eh? Y también hay que reconocer que entra de maravilla después de comer dulce. Vamos a por el zatar angruyer no, lo que sería trenza. Bueno, por cierto, el zatar es eso que veis por encima, son las especias. Uy, qué crujientito, ¿no? Realmente tiene muy buena pinta. Catación. Tiene un toquecito de orégano. Eso está bueno también, ¿eh? A ver, la masa está muy buena. A ver, a mí el rollo de hojandrado me me ha gustado. El crujientito del hojandrado, trenzado. Muy mantequilloso, se nota esa grasita en el bocado. No lo van masticando y se nota como que sale esa jugosidad de dentro. Las especias por ahí me recuerdan, salvando las distancias, a una pizzita de estas que van... Sí, sí, sí. En las panaderías, que te ponen las pizzitas estas así. Es un poco ese rollo. Maravilloso. Bueno, vamos a empezar con el cruasán de mantequilla. Este es el aspecto que tiene por dentro. Muy buena pinta, la verdad. Salud, amigos. Años luz del tercer hidrode. Años luz. Muerde, está levemente crujiente. Se nota esa humedad de dentro de la mantequilla. El sabor a mantequilla. Punto tostado justo. Limpiate ahí. ¿Y tú? Limpiate ahí. ¿Sí? Ya. Está bueno, ¿eh? Flipas. Está muy bueno. También es verdad que le dan el toquecito caliente. No es lo mismo que el otro, que estaba ya totalmente frío. No, no, pero el sabor a mantequilla por dentro... Suda la mantequilla. Es verdad que el laminado no es tan característico como el de Cedric, que es puro arte lo que hace él allí. Es un croissant a la vista más normal, pero de sabor está muy bueno. Mucho mejor. O sea, está mucho mejor. Cuesta 2 libras 25 menos y lo comería 50 veces más. O sea, me parece que no hay color con respecto al anterior. Antes de abrirlo, quiero que veáis esto. Va rellenito de cremita de pecan. Maravilloso. Mirad ahí la cremita y el chocolate que se ha fundido, ¿eh? Guau. Este va a estar dulce, ¿eh? ¿Qué? Tenita. Este tiene pinta de ser dulce, dulce. Está muy bueno este, ¿eh? Porque está tostado, porque como lleva doble horneado. Y aparte el saborcito de... Creo que lleva nueces. Nueces de pecan. Guau. Está tremendo de sabor. Y caramelo salado. Vamos a ver. Buenísimo, ¿eh? Pues yo estoy flipando con la textura de mantequilla que tiene todo. O sea, van petados de mantequilla, ¿eh? Los hojaldres en este sitio son de alto nivel, ¿eh? Están muy, muy buenos. Y vamos a probar por último el babkaban. Se nota esponjosito. Y así es como se ve por dentro las capitas. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué? Tela, ¿no? Es que me da gustazo de coger el corazón, ¿eh? La textura está muy buena. A lo que es el bizcocho. Es la textura de... Muy similar a la del rugelac. Como la especie esa de croissant también. Pero una mezcla entre esto y un cinnamon roll, ¿eh? Yo no le veo mucha pinta de babka. Lo que tiene es los frutos secos, el chocolate. La masa. La masa. Sí, pero es un babka con otra forma. El chocolate está súper bueno el sabor, ¿eh? Guau. Está que flipa. Muy interesante, ¿eh? Este sitio. Sin duda este sitio está a años luz en calidad de lo de Cedric Roulet. Para mí no hay color. A nivel de redes está claro que no hay batalla alguna que hacer. Cedric Roulet gana a todos, pero no aquí en Europa, sino a nivel mundial. Pero a nivel de calidad, sin duda, este sitio tiene más variedad. Es más económico, aunque no es económico. Y está todo muy bueno. Dicho esto, a la siguiente parada. Y por último, posiblemente, el croissant gigante más viral, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Que está en París y está aquí en Londres. Lo hace Filipe Conticini. Es que tiene todo el mostrador lleno de croissants gigantes, ¿eh? Los tiene todos puestos ahí. Y habréis visto el típico reel que sale una chica con un croissant, un pan y chocolate gigante mojándolo en café. Aquí es. De hecho, está aquí en las mesitas, donde se lo suele grabar la gente. Y además tiene ahora mismo también el croissant este viral, también el croquis, que es el croissant cookie, que también vamos a intentar probar. Aquí tiene el croissant cookie, el croquis. Un montón por ahí, un montón por allá. Pan sweet, New York Ross. La verdad es que no tienen muy buena pinta los New York Ross, todo hay que decirlo. Y fijaos ahí toda la cantidad de croissants gigantes y pan y chocolate gigantes, virales, que tienen aquí. Al final la gente viene para lo que viene, que es para el postureo. Vamos a probar solamente el croissant de cookie, el croquis. Cuesta 5 libras con 90, no es barato. Tengo que decir que no tengo demasiadas esperanzas. No me ha parecido una bollería que tenga muy, muy buena pinta. Creo que es el peor de los tres sitios antes de probarlo. Ahora veremos. Y este básicamente lo que lleva es una cookie que la ponen cruda por encima. Se rellenan también de un poquito de cookie por dentro, que se ve ahí con chocolate. Lo hornean como si fuese el croissant de almendras. Y ya se queda la cookie más cocinada por fuera. Todo esto dentro de un croissant de mantequilla. Dicho esto, vamos a ver este invento. El peor croissant de todos. Este croissant está seco además, ¿eh? Horrible. O sea, pero con diferencia peor, pero años luz del de Cedric Grolet de mal. El de Cedric no estaba malo. Podría estar mejor, pero es que este directamente os diría, es para no comprarlo. Creo que lo mejor del croissant es la cookie y no el croissant. Con eso lo digo todo. Antes de que acabe este vídeo, quiero aclarar que David está diciendo todo el rato lo de Cedric Grolet, que él ha dicho que está años luz del otro. Yo opino que a mí me ha encantado el croissant. Me ha gustado mucho. Sí que no volvería a pagar 6 libras por ese croissant. ¿Y por el lechesnat? El lechesnat, sí. Porque vale 3 y pico y está muy bueno. Pero a mí me ha parecido un croissant brutal, la verdad. Antes de que acabe el vídeo, quería aclararlo porque yo mi opinión también la quiero dar. Con respecto a este sitio, David ha dicho que está seco el croissant. Es que tienen ahí una montaña de croissanes de estos. Dudo mucho que eso esté recién hecho. Llevará ahí un montón de horas. Y sinceramente, el sitio deja bastante que desear con respecto a los otros dos, ¿eh? Voy a probarlo. Como dice David, lo mejor es la cookie. Como está calentita, también está más buena porque se deshace un poquito más. Aquí yo no volvería. Y el croissant gigante, que es por lo que es viral este sitio, tampoco me ha parecido gran cosa. Lo hemos visto pasar por aquí. De hecho, tiene bastante mala pinta. Tiene bastante mala pinta. Una vez más, Instagram muestra una imagen que realmente puede ser que no sea, que es el caso porque ese vídeo se hizo muy viral y la gente decía que guay, hay que ir ahí, hay que ir ahí. Y cuando luego vienes aquí y ves el croissant, la verdad es que no vale la pena. No vengáis. Y fijaos cómo son las cosas que entre las tres pastelerías, Cedric Orolet tiene más de 10 millones de seguidores, Filipe Conticini tiene casi un millón de seguidores en Instagram y Chestnut tiene 95.000 seguidores, casi 100.000 seguidores en Instagram. Y la mejor, sinceramente, con mucha, 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 mucha diferencia, es Chestnut. Aquí en Londres tengo que decir también que hay muchas pastelerías, muchos bakeries que se llaman aquí, que valen mucho la pena y que sin duda tenéis que visitar y que nosotros lo haremos. Tenéis más vídeos en el canal de YouTube nuestros de los mejores donuts, mejores hamburguesas, mejores rayos de canela y así de muchos sitios también de Camden. Pegadle un vistazo, lo dejo en la descripción. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Sin duda, el peor sitio de todos, Filipe Conticini. No vengáis. Este Drigrolet está bien, está muy bueno, las cosas como son, pero quizá el precio está muy inflado y Chestnut, chicos, juega en otra liga. Nos vemos en el próximo vídeo, que de hecho de aquí nos vamos a grabar otro vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Whisky! ¡Chao!